En la zona sur tenemos cuatro casos en Pérez, Celedón, tres recuperados y uno activo, dos en Cotobrús que están recuperados, uno en Golfito Activo y seis en Osa, de los cuales dos están recuperados. Al 12 de mayo se registran tres nuevos casos de COVID-19, para un total de 804 casos confirmados con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 374 mujeres y 430 hombres, de los cuales 691 son costarricenses y 113 extranjeros. Asimismo, se contabilizan 14 transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones. Se registran 520 personas recuperadas en 59 cantones. A este momento se han descartado 11.329 personas. A hoy se han procesado un total de 17.470 muestras.